Vamos a dar paso a nuestra entrevista del día. Queremos saludar al abogado Andrés Rojas. Él es vocero de Napo Resiste. Y con él vamos a hablar de un tema muy importante y de gran preocupación. La realidad devastadora que está afrontando la provincia de Napo, sobre todo en temas de contaminación y actividades extractivistas. Abogado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está? Abogado, nos confirma que nos escucha, por favor. Este mal, Andrés, muchas gracias. Este mal, Andrés, muchas gracias. Qué gusto poder dirigirme a través de su medio de comunicación a toda su teleaudiencia. Un saludo cordial desde la provincia de Napo, la Amazonía ecuatoriana. Claro que sí. Gracias a usted por acompañarnos, abogado. Y bueno, empecemos un poco analizando la situación actual de la provincia. Las principales preocupaciones en este momento para ustedes, como Napo Resiste, la contaminación ambiental y la actividad extractivista que está afectando al sector. Háblenos al respecto. Bueno, lastimosamente, Napo viene siendo devastado de forma sistemática alrededor de ya de 25, 30 años. Lastimosamente, en los últimos 3 o 4 años se ha intensificado la actividad minera ilegal. Y esta visita y paciencia de las autoridades de control. Hemos denunciado a todo nivel. Hemos acudido a los diferentes gobernadores en los últimos años. Hemos acudido a los diferentes directores del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, de la Agencia de Regulación y Control Minero. Hemos acudido a la misma presidencia de la República en el gobierno de Lenín Moreno y hoy en el gobierno de Guillermo Lazo. Se han interpuesto diferentes acciones con la finalidad y el objetivo de poder contrarrestar el avance de la destrucción dentro de nuestro territorio. Por ejemplo, en el año 2020-2021, la Universidad Regional Amazónica Ikean realizó un estudio de agua y suelo y logró determinar que existen presencia de metales pesados y hoy por hoy, tres ríos han sido declarados muertos. Lo curioso es que estos tres ríos se encuentran dentro de concesiones mineras metálicas pertenecientes a la empresa de capital chino de Rai Resorts. Estos tres ríos, según la Universidad Amazónica Ikean, no tienen presencia de macroinvertebrados ni microinvertebrados. Es decir, literalmente se encuentran muertos. Ante esta realidad, en el año 2021, el 12 de octubre de 2021, en compañía con diferentes colectivos ambientalistas, la Defensoría del Pueblo, la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo y gobiernos seccionales parroquiales, hemos interpuesto una acción de protección a fin de que la Corte de Justicia de Napo declare la vulneración de derechos humanos de la naturaleza y, en efecto, se realizó de esta forma. El 13 de abril del 2022 se reconoció mediante sentencia que existe vulneración a los derechos de la naturaleza producto de actividades de minería metálica. Lo curioso de todo esto es que hasta el día de hoy, pese a existir una sentencia de carácter constitucional, tanto el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio de Minas no cumplen con esta sentencia y no han procedido a restaurar los pasivos ambientales. Contrario a esta disposición, han permitido que, por ejemplo, el 1 de noviembre del 2022, otorgaron una licencia para explorar y explotar 7.125 hectáreas en el dominado Proyecto Minero Tena, que contempla 498 hectáreas dentro del perímetro urbano, que esto está prohibido por la ley, tanto por la ley como por la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, nosotros hemos responsabilizado directamente a las instituciones de control, al gobierno central y al Estado ecuatoriano, por la emergencia ambiental que se encuentra viviendo hoy por hoy, NAPO, producto de actividades mineras metálicas, legales e ilegales, pero todas ellas ilegítimas. Ahora, abogado, y desmenuzando un poco todo lo que usted nos ha mencionado, que es parte de las preocupaciones que tiene la provincia, usted ha mencionado el tema de la gran contaminación que ha afectado a ríos de la provincia, que incluso, como usted lo menciona, se podría analizar el tema de que son ríos que se consideran muertos, que ya no producen vida, que la contaminación es alta. Y tengo entendido que incluso se han encontrado, usted va a corroborarnos esta información, restos de mercurio en las aguas de algunos ríos en la provincia. Entonces, ¿de qué manera esto está afectando al tema de la salud y al bienestar de los habitantes de NAPO? Claro que sí, Denisse. Hoy por hoy, el río NAPO, que es el último punto donde desembocan todos los ríos, tanto del cantón Carlos Julio Rosemena Tola como del cantón Tena, que curiosamente pasan por concesiones mineras, presenta 500 niveles por encima de la normativa permisiva. Es decir, la normativa te habla de que para Mercurio, que es un metal que ni siquiera está autorizado... Tenemos una pequeña falla con el audio. Abogado, no sé si usted nos corrobora que nos está escuchando bien o nos ayuda con su micrófono. Quizás está muteado el micrófono, que no lo estamos escuchando para retomar el tema de la pregunta. ¿Nos confirma, por favor? No lo estamos escuchando, abogado. De repente, si nos ayuda chequeando su micrófono. Estaba el audio perfecto, pero quizás lo muteó en algún momento en medio de la conversación. Sí, ahí lo escucho, ahí lo escuché, ahí retomé la... Ahí estamos, perfecto. Entonces, nos estaba explicando, abogado, el tema de los hallazgos de mercurio y otro tipo de sustancias que implicarían también en el tema de la salud de los pobladores de Napo. Sí, justamente. Entonces, ¿qué es lo interesante de entender la contaminación de los cuerpos hídricos? Es que, por ejemplo, en la provincia de Napo, en el margen derecho y margen izquierdo se depositan o se asientan, perdón el término, se asientan comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, estas personas, debido a la carencia de dotación de servicios básicos como agua potable, se encuentran consumiendo diariamente directo del río el agua para, llámese, preparar sus alimentos para el consumo humano, llámese para el riego de sus cultivos de la chacra que se conoce acá en la Amazonía ecuatoriana o para el mismo aseo de sus cuerpos. Entonces, esto ha incrementado de forma abrupta entre el 2010 a la fecha el número de personas que se encuentran con enfermedades catastróficas. Y aquí un llamado al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud no está haciendo una relación directa del incremento de enfermedades catastróficas de la parte baja de la provincia de Napo, en donde son quienes son los habitantes quienes reciben toda la contaminación producto de actividades mineras metálicas en la parte alta del río Napo, y de esta forma se han visto afectados en su salud. Pero no se está haciendo una relación directa entre el consumo de agua o los alimentos que riegan con esta agua y que posiblemente esté repercutiendo la salud con enfermedades catastróficas tipo cáncer. Esa es la afectación que tenemos en la salud de los habitantes amazónicos, producto de las actividades metálicas que se realizan en el río. No estamos hablando que se realizan en minas ni nada por el estilo. Se realizan en el río y aquí se contamina con metales pesados. Producto de esto se encuentran multiplicadas las enfermedades catastróficas de la provincia de Napo. Ahora, abogado, usted ha mencionado en reiteradas ocasiones que las autoridades pertinentes están al tanto de la situación. ¿Qué piensan hacer ustedes o qué plan tienen ustedes como Napo resiste para poder tomar acciones legales que pueda evitar que esto siga avanzando, que el tema tanto de la contaminación de las aguas, de los ríos y la actividad ilegal en el tema de minería? Bueno, nosotros hemos tomado ya acciones legales, como le comentaba en un inicio, en el 2021 ya presentamos una acción de protección. Esta acción de protección decidió el 13 de marzo del 2023 en el seguimiento al cumplimiento de la sentencia y debido a que los ministerios accionados no han cumplido con esta sentencia, el juez de instancia ordenó la desvinculación eventual del ministro de Minas, del ministro de Ambiente y del director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Minero. Esto se notificó a la presidencia de la República, a la presidencia de la República, como ha sido constante en este gobierno, no ha dado respuesta al requerimiento del juez y hoy por hoy se encuentra en manos de la Corte Constitucional a fin de que ellos, a través de la demanda de incumplimiento, puedan disponer lo que en derecho corresponde. De la misma forma, en la Corte Constitucional se encuentra una demanda de acción extraordinaria de protección a fin de que se reconozca la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada de pueblos indígenas, ya que en Napo se entregó más de 146 concesiones mineras y más de 35 mil hectáreas que componen estas concesiones sin haber respetado este derecho. Tenemos una denuncia presentada en Fiscalía General del Estado a cargo de la Unidad de Delitos Ambientales en donde se espera que se sancione a los responsables del mayor ecocidio en la historia de nuestra provincia producto de que se deforestaron 180 hectáreas y se contaminaron tres ríos directamente, el río Fatunyaco, el río Napo y el río Ansu. En este sentido, nosotros estamos siguiendo las acciones legales pertinentes, pero esperamos que la justicia también haga su trabajo. Ahora, abogado, es preocupante. El tema ha crecido de manera exponencial, como usted lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, afectando a distintas áreas en Napo por el tema de la contaminación. El tema de las actividades extractivistas también es preocupante. Incluso se lo ha llegado a comparar a esta actividad de manera ilegal con el narcotráfico. ¿Cuál es su visión al respecto? Más allá de comparar con el narcotráfico, yo lo considero, y no lo hemos dicho nosotros únicamente, sino varias autoridades y entendidos también en la materia, es el narcotráfico el que está detrás de la minería ilegal. Son quienes financian este tipo de actividades. La exministra del Interior, Alexandra Vela, en su momento cuando se realizó el operativo Manatí 1, que incautó 148 excavadoras, involucró alrededor de 1.500 militares y policías, fue muy enfática en dirigirse a la ciudadanía y decir que grupos delincuenciales están detrás de las actividades mineras ilegales y que están estrechamente relacionadas con el narcotráfico. Si el Estado ecuatoriano, si el gobierno central, no tiene una política de seguridad integral que no solo ataque la minería ilegal, sino que nosotros, como hemos solicitado un estado de excepción focalizado para que controle las rutas de narcotráfico, así como las rutas de tráfico de combustible, las rutas de tráfico de armas, lastimosamente, si no se hace este control integral, no se podrá erradicar la minería ilegal en nuestros territorios. Es preocupante lo que sucede en Napo porque han militarizado provincias o ciudades donde no quieren minería han militarizado. Sin embargo, acá, cuando se trata de minería ilegal, en donde existe una oposición mayoritaria del territorio, no existe presencia mayoritaria de militares y policías controlando estas actividades diarias. Yo le hablo que en Napo pican más de 20 mil galones de combustible tipo diésel y que ninguna autoridad está intentando controlar o erradicar esta realidad que ha traído inseguridad incluso a nuestra provincia. Claro, y lo preocupante, abogado, también en este marco, como usted lo ha manifestado, es que se empiece a normalizar este tipo de actividades ilegales y que de repente, entonces, no solamente sea caso omiso a las disposiciones, y que no solamente sean estas organizaciones o estas empresas o instituciones que de manera ilegal están operando en el sector, sino que de repente también las personas, por sus necesidades económicas, empiecen a normalizar esta actividad y a actuar y a intervenir en ella. Y en ocasiones nosotros entendemos que es el interés de parte de las instituciones y los funcionarios que están detrás del control y de reeducación de minería ilegal. Solo para que la ciudadanía tome en cuenta y tenga conocimiento, ya hay una persona sentenciada dentro de un operativo en el contexto de la actividad minera metálica en el Ecuador, en Napo, perdón, que era, en su momento, fungía como el director nacional para control y erradicación de minería ilegal de la Agencia de Regulación y Control Minero. Es decir, el funcionario llamado a controlar las actividades mineras ilegales en el territorio ecuatoriano era el cabecilla o el líder de una banda delincuencial que se encontraba operando en Yotzupino, que es en donde se incautaron las más de 148 excavadoras. Y en los audios que se reveló en la audiencia se da cuenta de cómo operaban de una manera tan descarada, tan descabelada, liderando incluso otros funcionarios que no están siendo procesados. Así que es una trama de corrupción interna en las instituciones públicas que debe empezar a depurarse y pulirse. Ojalá el nuevo gobierno tome cartas en el asunto para de esta forma transparentar el accionar del servicio público y darle cuenta a la ciudadanía. Napo no pretende normalizar las actividades mineras ilegales. De hecho, los operadores mineros ilegales son personas de otras provincias y de otros países incluso. Aquí en Napo, la presencia de pueblos y nacionalidades indígenas permite realizar actividades ancestrales milenarias, que es el lavado de oro combatea sin necesidad de incidir de forma directa en un tema de contaminación. Lastimosamente, aquí se pasean maquinarias tipo excavadoras a todas horas del día sin que exista el control debido, ingresando a los territorios en donde se encuentran los frentes mineros sin que las autoridades de control realicen los operativos del caso. Llevamos alrededor de seis meses sin realizar operativos de los frentes mineros, los colectivos ambientalistas, las organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo. Esto viene denunciando de forma permanente la incursión en el territorio de comunidades, de pueblos y nacionalidades. Y lo más triste de todo esto es de que en estos territorios se practican actividades sustentables y sostenibles como el turismo comunitario. No solo se está afectando el ambiente, sino también se está cambiando la forma de vida de pueblos y nacionalidades y eso es lo que realmente nos preocupa. Es un llamado de atención a las autoridades, al gobierno central, para que de cierta forma tomen cartas en el asunto y reviertan esta vulneración de derechos humanos de la naturaleza que ha sido de forma sistemática. Abogado, para finalizar esta entrevista, tengo entendido que incluso existe un documental, una pieza audiovisual denominada Agua Sucia, Oro Sucio, que justamente lo han manejado como una herramienta para poder visibilizar esta situación. Sí, por supuesto, y gracias al equipo de Guaira por haber tomado el tiempo y destinado recursos para realizar este trabajo audiovisual. Es importante que a través de estos espacios y de esas iniciativas se pueda dar a conocer lo que está sucediendo en la provincia de Napo, lo que se pretende invisibilizar por parte del gobierno central y el Estado ecuatoriano. Nos están matando de una forma diaria, están atentando contra los derechos de la naturaleza, algo absurdo, porque la Constitución de la República del Ecuador dice que la naturaleza es sujeto de derechos, pero no solo eso. En el artículo 250 reconoció que la Amazonía ecuatoriana es parte de una región especial porque se considera de equilibrio ambiental para el planeta. Napo es la provincia con mayor biodiversidad y la localidad con mayor biodiversidad por metro cuadrado en el mundo y es algo intolerante que el gobierno no preste las medidas adecuadas para contrarrestar esta actividad tan contaminante. No solo hablamos de ríos contaminados, no solo hablamos de bosques deforestados o de ecosistemas destruidos, hablamos de divisionismo comunitario y una degradación social al punto del incremento de la prostitución, prostitución infantil, al punto del alto consumo de alcohol, al punto del alto consumo de drogas, al tráfico de armas, al aumento de sicariato, al aumento de extorsiones. Realmente es una situación que tiene diferentes aristas y se realizan otro tipo de delitos, no solo el delito ambiental, sino otros que atentan contra la integridad y la seguridad de los napenses. Claro que sí, abogado, le queremos agradecer muchísimo su participación el día de hoy aquí en UCSG Noticias, primera emisión, y por habernos dado a conocer la situación actual que está viviendo la provincia de Napa. Yo les agradezco infinitamente por haberme brindado este espacio y esta oportunidad. Les envío un abrazo amazónico y si me permite nada más hacer un llamado a todas y todos los ecuatorianos para que nos unamos a este proceso de resistencia. Cuidar la Amazonía no es un deber ni una tarea solo de pueblos y nacionalidades indígenas o solo de amazónicos, sino es un deber de todos los ecuatorianos porque estamos protegiendo uno de los ecosistemas más sensibles que existe y que nuestro deber es protegerlo, cuidarlo y restaurarlo. Levantemos la voz de cada uno de nuestros espacios, de cada uno de nuestras ciudades para que la Amazonía, la provincia de Napa sea protegida y sea justicia ambiental. Muchas gracias de nuevo, un abrazo amazónico. Muchísimas gracias a usted. Esta fue la entrevista con el abogado Andrés Rojas, vocero de Napa Resiste aquí en Un Noticias.